Mi nombre es Ruber Arias Nugués, de Reus. Tengo 30 años y vivo en Barcelona. Este año pasado ha sido para mí, como para otra mucha gente, un año de pivote. Con tiempo para pensar, reflexionar, ordenar mis prioridades y conectar con la naturaleza, decidí que me tocaba hacer un cambio radical. Parte de este cambio se basa en perseguir aquellos pequeños objetivos que siempre habían estado en un segundo plano. En este caso, el tópico de los tópicos. A mí correr, no me entusiasma especialmente. Sin embargo, la idea de ser capaz de correr 42 kilómetros sin parar, como amante del deporte, sí que me atrae. Corriendo 42 kilómetros, serías capaz de cubrir la distancia que hay entre Barcelona y Martorell, donde curraba antes de dejarlo, o la distancia que hay entre Algeciras y Ceuta si hubiera carretera. Yo nunca he corrido tanto. La noche de un martes del octubre pasado salí a correr una media maratón. Estuve los siguientes cuatro meses de visitas de fisio y sin poder correr. Una vez recuperado, decidí ponerme a ello, y de esto va este vídeo, de mi preparación de maratón. Si no te interesa ver a un tío sufriendo, sudando y pegando la chapa, este no es tu canal. Un amigo me pasó un plan de maratón, concretamente el del Maratón de Valencia de 2019. Lo he buscado en internet para asegurarme de que era gratuito. El resumen del entrenamiento es el siguiente. Trata de seis sesiones semanales de entrenamientos variados a lo largo de las siguientes 12 semanas, durante las cuales se acumula un promedio de 95 kilómetros semanales y un total final de 1140 kilómetros. En estos incluyo los 42 kilómetros y 195 metros de la maratón. Confío en que el esfuerzo y la disciplina me permitan llegar a la meta antes de las tres horas. Y es aquí donde está la dificultad. El objetivo no es solo correr un maratón y acabarlo, sino hacerlo por debajo de las tres horas. Para poder conseguirlo, implica tener que correr durante tres horas a un ritmo promedio de cuatro minutos... ¡Bien! Cuatro minutos, quince segundos el kilómetro, o lo que es lo mismo, 14,05 kilómetros hora. Este es un poco el objetivo que se marcan los maratonianos y maratonianas, ya que la barrera de las tres horas es difícil de romper. Yo me considero una persona activa a la que le gustan practicar deportes varios, pero nunca he entrenado específicamente una disciplina. ¿Por qué grabo esto? Por dos motivos. El primero, para documentar los cambios tanto a nivel físico como entrenamiento que sufro a lo largo del entrenamiento. Y segundo, porque me conozco casi tan bien como lo hace mi madre. Hola Mary Rose, si tú me haguésis de definir en una sola palabra, ¿quina palabra sería? ¡Internetaje! ¡Ja! Y una otra... ¡Una mica de stars! ¡Qué más! ¡Más grabando! Creo que grabándolo, me ayudará a mantener un nivel de disciplina. Serían un total de al menos 12 vídeos tipo vlog, en el cual se va a hacer un resumen del entrenamiento y también un análisis de mi progreso. Y si esto de rebote lo ve a alguien y me ayuda, pues genial. Para ayudarme con el entreno, he redactado un pequeño listado de normas disciplinarias. Número uno, no hay excusas. Hay que entrenar cada día, como pone el Nerd Planning. La única excepción, que haya una causa de fuerza mayor. Como por ejemplo hoy. A causa de la vacuna, ayer tenía fiebre y hoy, en vez de correr 12 kilómetros... Acabo de correr 8 kilómetros a 4.30 y estoy reventado. Número dos, respetar los descansos. El descanso es parte del entrenamiento, no nos vamos a calentar. Tres, intentar mantener un horario estable de entrenamiento. Eso significa entrenar o por las mañanas o por las tardes. Así logramos entre 22 y 23 horas de descanso entre sesión. Cuarto y último punto, cuidar la alimentación. Si has llegado hasta aquí, gracias. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en suscribirte y darle a la campanita para recibir avisos de cuando cuelgo los vídeos. También agradezco si dejáis algún tipo de comentario, ya sea de ánimo, de consejos e incluso insultos. Que también ayudan. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!